Gracias a los esfuerzos que se han hecho entre los socios, la dirigencia, la combinación de ese trabajo en conjunto con el Senasac, hoy tenemos la grata de noticias de que por primera vez después de 25 años hemos podido exportar genética a Brasil. Lo ha hecho la cabaña Santiago, la familia Rivera, ejemplares que están yendo a concurso de pista, a participación en remate y que seguramente van a ser grandes donadoras de la genética boliviana hoy en el Brasil. Por eso han sido llamados para anunciarle a nuestros productores, a nuestros gobernantes, a nuestro gremio, la gran satisfacción que hoy tiene Asoceú y los ganaderos de poder poner el nombre de Bolivia en alto, acompañado siempre de un gran trabajo que hemos estado haciendo todos los productores con la CAO y con nuestro gremio y destacando la gran labor que está haciendo la cabaña Santiago. De haber aportado con este gran logro para la genética, para el mejoramiento genético y llevando así la genética boliviana al Brasil. Muy contentos, la verdad, muy contentos de este hecho histórico y agradecidos con todos, con todas las instituciones que nos apoyaron.